Epa, epa Así mi chiquita linda Han pasado tantos años desde que yo te buscaba Han pasado tanto tiempo desde que yo te esperaba Mi chiquita linda, reina de mi vida Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Mi chiquita linda, reina de mi vida Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Esa baladita Sucre, potosí, con más alegría Cuidado Señor del Cielo Si un día cuando esté sola Él es lo único que tengo Es mi vida, mi esperanza Mi chiquita linda, reina de mi vida Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Mi chiquita linda, reina de mi vida Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Así chiquita linda Así chiquita linda Desde que yo te esperaba, mi chiquita linda, linda de mi vida Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Mi chiquita linda, linda de mi vida Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Ahí se acaba, pa' todo Bolivia Con cariño, vámonos